Gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio que el Señor nos regala, nos brinda de hoy poder estar a través de estas ondas radiales, de estos micrófonos, para compartir un momento de reflexión de la Palabra de Dios con todos ustedes, también para darle gracias a Dios por su amor, su misericordia y por todas sus bondades, por todos sus beneficios que nos da a diario. Así que hoy queremos invitarles para que todos nos unamos a esta gran fe en el Señor, en Dios y en su Palabra. También queremos saludar muy especialmente a todos los amigos que nos están sintonizando por Facebook Live, que el Señor los bendiga y que Dios los colme de grandes bendiciones. Queremos extender nuestros saludos en amor en el Señor para todos los cimitarreños, para todos los amigos y amigas que están sintonizando este precioso programa de hoy viernes, viernes de bendición y así que vamos a hacer una humilde oración a nuestro Dios para que Dios sea bendiciendo tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que tú emprendas, Dios los bendiga y Dios los siga colmando de grandes bendiciones. Vamos a orar a nuestro Dios en esta hora dándole gracias a Dios. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, a ti damos gracias, Dios mío, por su amor y su misericordia. Gracias por este hermoso día de hoy viernes, Señor, por esta tarde gloriosa, maravillosa. Gracias, Dios mío, por cada amigo, por cada amiga, Señor, por cada oyente, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Queremos colocar en tus manos, Señor, este maravilloso programa, Señor, programa de bendición, programa, Dios mío, Señor, donde muchos hogares, muchas familias son bendecidas, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, en este momento quiero presentar, Señor Padre Santo, a cada oyente, a todo aquel que está, Señor, en busca de un milagro, de una necesidad, Señor. Visita a través de tu Espíritu Santo, allí en aquel hogar, en aquella casa, Dios mío, en aquel grupo de personas que están reunidas compartiendo, Dios mío, te pido que les bendiga, que bendigas el transporte, que bendigas, Señor, los vendedores independientes, vendedores ambulantes, los empresarios, los microempresarios, Señor, los tenderos, los ganaderos, Señor. Padre, pido tu bendición también, Señor, para todos aquellos hombres y mujeres que en esta hora, Señor, están dispuestos a escuchar la reflexión de tu palabra, Señor. Y pido que obres milagros, obres sanidades, Señor, en cada uno de aquellos que necesitan una sanidad. Visita las clínicas, los hospitales, los puestos de salud. Hoy pedimos a ti, Señor, que seas tú colmándonos de grandes bendiciones, de grandes riquezas y de esa esperanza que necesitamos en nuestra vida, Señor. Bendigo también los propietarios de esta emisora, Señor, los que elaboran, los que trabajan aquí, Señor, en esta emisora, colmalos de grandes bendiciones, de grandes victorias, Señor. Llénalos de gozo, de paz, amor y bendiciones. Muchas gracias. Damos a ti, amado Dios, por este privilegio que nos concede, Señor, llegar a cada hogar, a cada corazón, a través de estas ondas radiales, Señor. Señor, gracias, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra luz y nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Bien, mis queridos amados oyentes, hoy queremos tratar un tema muy especial, pues cada tema en la Biblia es especial, cada tema en la Biblia es milagrosa, cada palabra que Dios nos habla a través del libro llamado la Biblia, son palabras que nos motivan, son palabras que nos alientan, son palabras que nos confortan, son palabras que nos exhortan también a cada día a vivir una vida agradable y de santidad a nuestro Dios. Porque sabemos que hoy por hoy el mundo, la raza humana, necesita la bendición de Dios. Todos necesitamos de Dios, necesitamos la misericordia de Dios. Y hoy quiero hablarles de un tema muy especial, cuántas oportunidades te ha dado Dios. Y para esto quiero tomar en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 7, versículos 5, 6 y verso 7. Dice la palabra de Dios en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice así la palabra de Dios. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Y él con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Mis queridos oyentes, vamos a reflexionar bajo este tema, cuántas oportunidades Dios nos ha dado. Cuántas oportunidades Dios te ha dado, mi querido oyente, mi querido amigo, amiga. Vemos la historia de un hombre en la Biblia llamado Noé, un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios, que creyó a esa palabra, que vino a su vida, que vino a su mente, que vino a su corazón de parte de Dios. Porque dice la Biblia que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dice la historia bíblica, narra la historia en la época de Noé, que Noé vivía en una generación donde muchos se casaban, se daban en casamiento. Bueno, hacían cantidades de cosas, hacían cantidades de prácticas. Y vemos que Dios le da una palabra a Noé. En ese entonces nunca había llovido sobre la paz de la tierra y Dios le dice que iba a destruir toda la raza humana o todo ser viviente que había sobre la paz de la tierra en ese entonces con un diluvio. Y Noé recibe la orden de Dios construir un arca, construir un lugar para albergar él, su casa, su familia y de toda especie de los animales. Y dice la palabra del Señor que Noé tenía 600 años cuando el diluvio. Y dice que por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Mire la oportunidad tan maravillosa, la oportunidad tan gloriosa, mi querido amigo oyente, que Dios le dio a Noé y a toda su familia de ser librados, de ser salvos de ese diluvio que acabó con todo ser viviente de la paz de la tierra. Dios en su justicia nos ha dado oportunidades iguales, oportunidades que nos toca a cada uno de nosotros decidir qué hacer con ellas. A unos nos ha dado oportunidades de ser empresarios, a otros Dios nos ha dado oportunidades de ser docentes, médicos, bueno, psicólogos, entre muchas cosas. Dios nos ha dado oportunidades de ser famosos, de ser personas importantes, pero nos toca a nosotros decidir qué hacer con cada una de esas oportunidades. Y entre esas oportunidades Dios nos está dando una oportunidad que es la salvación de nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Y por eso quiero decirle que en esta tarde que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de personas que supieron aprovechar la oportunidad de Dios. Porque hoy es un día donde usted, mi querido amigo, mi querida amiga, hermano o hermana en Cristo, tiene la oportunidad de ser librado de muchas cosas que Dios va a traer sobre la paz de la tierra. Por ejemplo, usted mira la Biblia en el libro de San Marcos 5.25, miramos el ejemplo de una mujer que sufría de un flujo de sangre terrible, 12 años sufriendo, 12 años padeciendo con una enfermedad terminal. Había gastado todo en los médicos, había gastado toda su riqueza tratando de buscar una sanidad en su cuerpo, pero no podía. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, cuando escuchó hablar que Jesús pasaba por allí, se acercó y porque ella pensó dentro de sí, decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Y dice el relato bíblico que esta mujer en medio de la multitud se adentró hasta donde estaba Jesús y tocó el manto del Señor y el flujo de sangre desapareció. Fue una oportunidad que tuvo esta mujer, pero la supo aprovechar, la oportunidad de ser sana de esa enfermedad física. Hoy por hoy tenemos en nuestro siglo XXI, en el mundo entero, personas que están desahuciadas por la ciencia médica, personas que están desesperadas tratando de buscar un milagro, una sanidad en su cuerpo, en su vida o en algún familiar, pero que no ha sido posible. Hoy quiero decirle que hoy tienes la oportunidad de venir a Cristo y Él es tu sanador. De hecho, la Biblia dice que Él tomó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos nosotros sanados y curados. Otro ejemplo bíblico de otra persona que supo aprovechar la oportunidad fue el ciego Bartimeo. Bartimeo el ciego estaba sentado a la orilla de los caminos para pedir limosna y cuando escuchó hablar de Jesús comenzó a alzar la voz a decir Señor Hijo de David en misericordia de mí. Jesús le llama y le dice que quiere que te haga que recobre mi vista y eso es lo que Dios quiere hacer hoy por hoy. Hacer lo que el hombre no puede hacer. Para nosotros los hombres todo es difícil, para nosotros los hombres todo es imposible, pero tenemos a un Dios que nos ama, tenemos a un Dios de misericordia, a un Dios de poder que todo lo hace y todo lo puede. De hecho, la Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Así, querido oyente, vemos las oportunidades de Dios. Dios a diario, las 24 horas del día, nos está dando oportunidades. Oportunidades de ser sanados, de enfermedades que quizás los médicos no han podido curar. Dios nos ha dado la oportunidad de ser libres de obras de brujería, de hechicería, de cultismo, etcétera, etcétera. Ahora, Dios nos está dando la oportunidad de que dejemos ese mal camino que nos lleva a la perdición, que nos lleva a la destrucción, para que sigamos ese camino de paz, de amor y de salvación que se llama Jesucristo. Y este relato bíblico de Noé me llama mucho la atención porque dice que vino palabra de Dios a Noé, diciéndole y dándole las instrucciones de cómo y de qué manera iba a ser el arca para que él fuese salvo de esa destrucción, que iba a venir sobre la paz de la tierra, sobre esa generación. Y dice que Noé, de 600 años, comenzó, hizo conforme a lo que Dios le había instruido. Entonces, miramos que Dios en su momento, a cada uno de nosotros nos da oportunidades. Y hoy quiero dirigirme a esas personas que quizás están atadas a los vicios de drogadicción, que están esclavizados al alcohol, al tabaco, al adulterio, a la fornicación, a la idolatría, que están ahí atados por espíritus inmundos y que dicen, no sé qué hacer, ya no tengo solución. Sí hay una solución y la solución es venir a Cristo porque es la oportunidad que Dios nos ha dado de venir a Él, de buscarlo. De hecho, la Biblia dice, mi querido amigo, mi querido hermano, dice que volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volvernos a Dios es el paso número uno que nosotros debemos dar para poder recibir la promesa de Dios, para poder alcanzar la bendición de Dios, acercarnos a Dios, volvernos a Dios. Como dice el profeta Isaías, deje limpio su camino y el hombre inico vuélvase de su mal camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia, mi querido amigo, pero mi pregunta es en esta hora de la tarde, ¿cuántas oportunidades le ha dado Dios a usted para que usted se organice con Él? ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Señor para que usted le entregue el corazón a Él? ¿Cuántas oportunidades Dios quizás no te ha regalado para usted asistir a una reunión cristiana, para usted leer la Biblia, para usted orar, para usted clamar, para usted acercarse a Dios? Pero quizás por los afanes y los placeres de este mundo no lo ha hecho, porque quizás muchos decimos, estoy muy joven para esto, yo ya no tengo la fuerza suficiente para eso, pero yo le voy a decir algo, la salvación es gratuita. Y eso es lo que Dios te está regalando en esta tarde, que usted y yo seamos salvos. Porque si miramos la Biblia, también vamos a encontrar, mis queridos amados, ejemplos de personas que despreciaron la oportunidad de Dios. Y uno de ellos está por allá en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 26, que nos habla de la mujer de Locke, cuando Dios determina destruir a Sodoma y a Gomorra por causa de la maldad y el pecado que había en estas ciudades, que se juntaban hombre con hombre, mujer con mujer, era tanta la perversión que la ira de Dios se encendió sobre esas naciones y determinó destruirlas con fuego y azufre. Y dice la Biblia que estaba Locke, estaba su esposa y estaban sus hijas, pero como eran justos, como eran temerosos de Dios, como eran personas apartadas de lo malo y agradaban a Dios, Dios le dijo a Locke, escapa por tu vida, pero no mires atrás. Vemos que esta mujer, la esposa de Locke, mientras iba de camino, ella teniendo su corazón, su pensamiento en Sodoma y Gomorra, volteó a mirar atrás y los relatos bíblicos, las historias bíblicas nos enseñan y nos aconsejan de que no mirara atrás, porque esta mujer por mirar atrás quedó convertida en estatua de sal hasta el día de hoy y hasta el día de hoy se habla de ella. Así que, mis amados, la oportunidad de la esposa de Locke era no mirar atrás, pero ella no obedeció. Y el no obedecer trae consecuencias, el no creerle a Dios trae consecuencias, el no agradar a Dios también trae consecuencias. Y son oportunidades que Dios nos regala a momentos y que a cada uno de nosotros nos ha dado. Por ejemplo, también si usted mira en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15, al 17, usted va a encontrar la historia de un hombre llamado Esaú, un hombre que era hijo único, era el primer hijo en la familia de su padre y que por ser primogénito merecía ser bendecido por todo lo que tenía su papá, pero a este hombre le gustaba la casa y, bueno, dice el relato bíblico que él vendió su primogénitura porque él decía, ¿de qué me sirve mi primogénitura si no voy a obtener esto, no voy a obtener aquello? Pero dice la palabra del Señor que él vendió su primogénitura y después de haberla vendido a su hermano por un guisado de lentejas, dice que después quiso volver a obtener eso, pero ya era demasiado tarde. Así es lo mismo hoy en día en lo espiritual. Dios nos ha dado la oportunidad de que seamos salvos, pero depende de nosotros, depende de ti, mi querido amigo o amiga, si lo acepta o lo rechaza. Porque hoy es un día de oportunidades. Sabemos que la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, no por sacrificios, sino por gracia somos salvos, dice la palabra del Señor. Y yo quiero motivarle a usted para que usted, que tiene la oportunidad de estar respirando en esta tarde, en este día, siga aceptando, recibiendo, que reconozca esa oportunidad que Dios te está dando porque hoy anochecerá, mañana será otro día, pero no sabemos si nos levantemos con vida, no sabemos si despertemos y podamos ver la luz del día, no sabemos si nos despertemos y podamos respirar ese aire puro, no sabemos si nos podamos mover, porque hoy es la oportunidad y la oportunidad es mientras estemos con vida. Y quiero decirle a usted que así como Noé, así como esta familia de Noé tuvo la oportunidad de ser salvo y librado del diluvio, usted, mi querido amigo, familia de Cimitarra, también lo pueden hacer si se acercan a Jesucristo de Nazaret. Recuerde que el Señor dijo en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Así que Jesucristo es el único camino para llegar al reino de los cielos. No despreciemos, no siga despreciando esa salvación tan grande que Dios te está regalando, mi querido amigo, mi querido hermano, o quizás estoy hablando con personas que fueron creyentes, que fueron personas activas en una congregación, en una denominación, pero hoy están apartadas, hoy están descarriadas. Yo quiero decirle que aún todavía tiene la oportunidad de volver a Cristo, porque yo le quiero decir a usted que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios que perdona. Y quiero motivarles a todos ustedes para que nos demos ese gozo de poder sentir a Dios y de poder decirle Señor, pues gracias por esa oportunidad que Tú me regalas, que Tú me brindas y aquí estoy porque te necesito. Recuerde, mis queridos oyentes, que sin Dios nada somos, sin Él nada podemos hacer, sin Él no podemos realizar nada. Usted sin Dios y yo sin Dios nada valemos, porque la Biblia dice que el que tiene a Dios lo tiene todo. Y lo bueno de tener a Dios es que tenemos bendición, tenemos gozo, tenemos amor, tenemos paz, tenemos felicidad, tenemos hogares bendecidos, tenemos familia bendecida, tenemos naciones y ciudades, pueblos bendecidos cuando tenemos a Dios. Yo le invito a usted, mi querido amigo, que usted reciba al Señor y acepte esa oportunidad que Dios te está dando, porque estoy, siento en mi corazón decir esto, que sé que en muchos en Cimitarra Dios les ha dado oportunidad de que se arrepientan, sé que en muchos en Cimitarra Dios les ha dado oportunidad de que le busquen, pero no han querido por el placer de este mundo. Y el Señor me dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Así que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo y no en las de la tierra, porque lo terrenal es pasajero, la casa es pasajera, el carro es pasajero, la finca es pasajera, los bienes materiales son pasajeros, pero Cristo permanece para siempre. Dice la Biblia, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que, mi querido amigo, aférrate de Dios como se aferró Noé, aférrate de Dios como se aferró Lobo, aférrate de Dios como se aferraron los profetas, los apóstoles, y fueron recompensados, fueron recompensados por Dios, fueron llenos de su poder, fueron llenos de su Espíritu Santo, porque ellos aceptaron. Esta mujer que tocó el manto de Jesús recibió sanidad, porque ella se acercó a Cristo y aprovechó esa única oportunidad. También Dios me trae a la memoria la oportunidad del ladrón en la cruz, un malhechor, un hombre impío que había hecho lo malo, pero estando allí mira al Señor a los ojos y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto, de cierto, digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero decirle que la oportunidad del ladrón, del malhechor, fue en ese momento porque reconoció a Jesús. Tú también puedes reconocer a Cristo y Él dice en su palabra que Él no echa afuera a los que a Él vienen. Dice que Él lo recibe con brazos abiertos, que el Señor es un Dios maravilloso de compasión. Y quiero decirle que Dios es bueno, Dios es grande. En esta hora de la tarde, pues ya estamos terminando y quiero concluir con esto. Esaú lloró su primoginitura, la oportunidad perdida. ¿Qué será de usted si no aprovecha la oportunidad hoy? Hoy te invito para que venga el Señor ahora mismo y le diga, Señor, perdóname porque he pecado contra ti, contra el cielo y la tierra, porque mañana puede ser tarde. Nunca digas o nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si hoy tú tienes la oportunidad de decirle, Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi rey, mi Señor, mi luz, mi salvación, hágalo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, mis queridos oyentes, estamos llegando a la parte final de este maravilloso programa, pero no queremos despedir sin orar por los enfermos, sin orar por todo este bello municipio de Cimitarra, sin orar por las familias, hogares, la juventud y las niñas. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento de la reflexión de la palabra y recuerde cuántas oportunidades te ha dado Dios. Oremos a Dios dándole gracias al Señor Padre. Gracias damos a ti, mi Señor, por esta motivación de la palabra en esta tarde. Dios mío, bendice a cada oyente, a cada amigo, amiga, Señor, que sintoniza este maravilloso programa, programa de bendición, programa, Señor, donde se lleva una palabra de fe, amor y esperanza. Quiero orar en esta tarde por todos los enfermos, Señor, que tu santo espíritu, Señor, sea tocando todo enfermo y sea sano para tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos toda dolencia, todo cáncer, toda parálisis, Dios mío, Señor, toda gastritis, toda migraña, Dios mío, Señor, toda osteoporosis se va de los cuerpos. En el nombre de Jesús todo tumor, todo quiste, toda hernia desaparece. En el nombre de Jesús desato sanidad sobre todos los enfermos. En el nombre de Jesús bendigo cada familia, bendigo cada hogar en este municipio, bendigo la juventud, esos jóvenes que están, Señor, atados a los vicios de drogadición, de prostitución, los declaro libre de todo vicio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Padre, ven a libertad las almas, Señor, de las opresiones, de brujería, de hechicería, de macumba, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret declaro libertad, Señor Padre Santo, por el poder de tu palabra. Declaro salvación sobre cada familia de cimitarra. Declaro tu bendición, Señor, sobre estas ondas radiales, sobre esta emisora. Declaro tu bendición, Señor, sobre la familia de los campos, las veredas, Señor. Declaro tu bendición, Señor, sobre cada persona, Señor, donde están escuchando este maravilloso programa. Pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, les abrace, Señor, y los colme de grandes bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén, Jesús. Bien, mis queridos oyentes, hemos llegado ya a la parte final y desearles un viernes super bendecido y un fin de semana super bendecido. Recuerden, les habló su amigo y servidor, Antonio Daza, que la paz de Cristo reine y more en cada uno de sus hogares, sus corazones. Dios los bendiga a todos. Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con él Perdona mis pecados Soy Sé mi Señor Y Salvador Finaliza Momento de Fe Reflexión y Oración De la Iglesia del Movimiento Visionero Mundial En Cimitarra Calle Séptima y Octava Siete Cuarenta y Ocho Barrio del Estadio Dirige El Pastor Eliezer Romero El programa Para la felicidad de la familia Y ayúdame Y ayúdame A hacerte fiel La emisora La emisora La emisora Siete Cuarenta y Ocho